Con una inversión de 9.284.000 Córdobas y en celebración al Día de la Alegría, la Alcaldía de Managua y Conmema inauguraron la construcción del Galerón de los Chocoyos y de las Aves en la zona 3 del Mercado Oriental Primera Etapa. Hablando de un galerón que venían solicitando los compañeros para trabajar más cómodos, más seguros, en forma más higiénica y por supuesto para atender mejor a los centenares y centenares de compradores que vienen a este mercado. Recuerden que por aquí circulan más de 180.000 personas promedio. El proyecto consiste en la construcción de un galerón con estructura metálica de acero, cubierta de techo de lámina estructural prepintada, la construcción de canaletas de drenaje pluvial y reparaciones menores en el área de construcción. En el oriental con este galerón, o sea, en este proceso llevamos alrededor de tres, cuatro galerones. Vamos a seguir construyendo, como decíamos anteriormente, y el esfuerzo es ese. Verá un esfuerzo coordinado y articulado con las asociaciones de comerciantes para garantizar mejores condiciones. Esta es la primera etapa en ejecución. A corto plazo ya se está trabajando en la reconstrucción de cuatro etapas más, las que representan mejores condiciones para los comerciantes y los visitantes. Estamos aquí reunidos recibiendo este galerón donde están reivindicando los derechos de los comerciantes, el gobierno con el modelo que tenemos con el compañero Daniel, la compañera Rosario. Este galerón lleva años comercializando todo tipo de aves para crianza, reproducción y domésticos. Asimismo, se ofrece gastronomía local y cereales. Se contabiliza que diariamente esta zona genera de 13.000 a 4 millones de córdobas, con una cantidad de 9.000 comerciantes. Mire qué cosa más linda esto que tenemos, que tenemos todos los mercados, los ocho mercados de Managua y los de Nicaragua entero. Solo con el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario se puede dar estos derechos que nos están restituyendo a nosotros los comerciantes. Con cámara de Guillermo Cano les informó para Crónica TN8. Ana Sofía Mora.